¿Cómo va chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y estamos con Edu. Hola. Y además, primero... Así... Son de Walsh. Para calentar. Y después... Hacer un directo jugando parkour... Y jugando partidas y eso. ¿Cuántas partidas jugamos? Hasta que se termine eso, ¿no? Claro. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah, son cinco! O sea, si te ganas, te ganas ya. Ya. Un momento ahí. No, ahora cuando ponga un parkour no lo ponga muy difícil. A ver. Otra, está aquí desde antes. ¡Ah, que charla mía! Sí, sí. ¡Oh! Ya ha caído. ¡Sí! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí hay una estrella! ¡Oh, ah, Dios! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oy! ¡Uh! ¡Ay, qué tensión! ¡Aguien ya dejado ahí yo! ¡Ahí yo! ¡Ahí he dejado a treinta y pico! ¡Venga que me tomé dos mini y un pez verde! ¡Y me dejó a 150! ¡Ostras, qué tensión! es que si hubiera venido a rusear y me mata es que no, te me tienes copitazo yo lo fui parado y yo también ah no te has curado muerte te has curado muerte me he tomado un escudo en medios ah no, ya me han ganado si pero vamos a ver si cuando ya es con este mano se me ha vuelto a la cámara algunas veces se me ah vaya ya tengo una bala y la última bala te he dado la cabeza si, 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 nada malo y yo me he estado ahí arriba yo me he estado ahí arriba también y yo ya no tienen aquí otro portal enteras y yo y yo no tengo tuyo es que Sylenko y yo no hay yo no hay es que Sylenko Shin me ba la ah otra uff, uyث que joder tenía es una tachica épica pues me ha reventado me ha dado una a la cabeza bueno, jugamos otro porque si no el vídeo hace muy corto si, si arma un poquillo mala pero se puede considerar como no no ¿qué ha salido al mundo? no, no, no 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 ¿Has quedado con el lanzacohete? Si nos damos Si me damos para que te quede que me echaran un cubito A ver ya, me han posado otra vez el tirón Bueno ya está Vamos a hacer ya está Nunca ¡Ay! ¡Ostras! ¡Te he quitado el 10-23! ¿A cuánto ya estaba y no? ¿A cuánto ya estaba? ¡No! No se lo hizo, te he quitado el 10-23 ¿Qué te he quitado el 10-23? ¿Qué te he quitado el 10-23? ¿Qué te he quitado el 10-23? Yo te he quitado el 10-23 ¿Qué juguetes tenía? Una tan chica legendaria Ahí tenía una épica Un de chai Ahí Del tirón ¿Y yo? ¿Y yo? Me ha reventado Ahí el caldo me ha dejado caer de todo 70-70 Y yo Me ha hecho pum 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 Es que ¿Ahora jugamos dos o qué? De hecho Primero Ahora damos un derecho Cuando lo que sea Y después si eso jugamos dos No Se ve la vez ¡Vamos! ¡Ostras! ¡No! ¡Es el tirón! una rafoguita con el cilindro ¡Ah! La cámara ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡HOLO! ¡Del tirón cambie! ¡Come, come, come! ¡Este me comí un pescado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Súper héroe! ¡Una bestia legendaria! ¡Una bestia legendaria! ¡Y yo, pero... Te he reventado, ¿no? Sí, reventado, la verdad, 50 vidas, creo que se lo he dicho. 50 vidas, ya lo he dejado. Bueno, 75, me he tocado un pescado pequeño. ¿Cómo se llama? Un pescado pequeño. Y un pescado sorbete. ¡Usted! ¿Qué al lado? ¿Qué está al lado? ¿Qué está al lado? ¡Casi! ¡Guapo, no me ha dado! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Es que me ha cogido, estoy yo subiendo y me... Yo que he pensado que tenía una pared, construía y no lo tenía, ¿sabes? Ahí te voy a pasar. ¡Venga, por la última! Sí, sí, sí. Si quieres, hacer un vídeo cuando un... 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 Un derecho, un ID. ¡A la pichera! ¡Yuay! ¡Gracias! ¡A la pichera! 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 Gracias.